Se trata de siete cerros, lo que pasa es que le dan el sentido, la palabra siete, un sentido cardinal y no ordinal, también tiene un sentido ordinal, o sea de orden, séptimo. Sí, entonces definitivamente Chicontepec en el séptimo cerro, lugar ubicado en el séptimo cerro, ok. Originariamente aquí estuvieron ubicados en un grupo llamado Tenec, que ahora los Nahuas se llaman Huastecos, pero la palabra Huastecos no es una palabra de origen Tenec, es una palabra chica. Quiero decir hombre desnudo. ¿Huasteco? Quiero decir hombre desnudo porque los huastecos vagaban por los márgenes del panco completamente desnudos. Ah, ok, nada más taparrabos me imagino. En el tiempo, en el tiempo aquel. Ah, ok. En la conquista española. Ok, qué bueno que tocó el TMS de los mexicas. Yo tengo entendido, usted me va a desmentir ahorita, me lo va a aclarar, que el origen del Sacahuil fue en creencia de que en aquellos años el matar y comerse a un rival les daba la fuerza de ellos. Entonces, tengo entendido que cuando los mexicas vinieron a apropiarse de estos lugares, los nativos de aquí lograron pescar a un jerarca militar de los aztecas. Entonces, lo mataron y lo hicieron tamal y que de ahí salió el Sacahuil y que lo comieron por la creencia de que iban a adquirir la fuerza, la fortaleza de ellos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Eso dónde? No, lo leí, me lo platicaron algunas personas, en una plática así, que es un mito, que el origen del Sacahuil es ese. Por eso me dicen, tú ahora observas el Sacahuil y la figura es como si fuera un cristiano. Y si puede llevar puerco, res, pollo, pescado, o de una sola cosa, dice, y gigantesco. Y dice, entonces hay una leyenda de que la leyenda era esa, que los originarios de aquí pescaron. Una pregunta, oiga, no fue a Aguahuil, ¿no? ¿A dónde? A Aguahuil, no puede ser. ¿Cuál es ese? Aguahuil fue el lugar del que le hablaban, la señora que estaba hace rato aquí, y le decía que hayan el pan. Ah, me dijo que a las seis estaba el, voy a ir allá, a las seis de la tarde. Pero ahorita me dijeron que fuera Benito Juárez, a ver si ahí encontraron mis huaraches de llanta de hule. Sí, sí, es para mí, parece que hoy es el... El tianguis, algo así me dijeron. Sí, claro. Sí, pero dije, no, yo que debe estar con el señor y vengo con él, yo no, yo cumplo mi palabra. No, no, yo vivo aquí. Ok. Oiga, la verdad es que yo quisiera ser un poco... con la idea específica en esto. Me gustaría que sus preguntas fueran por escrito, para que me dé la oportunidad de argumentar, porque si me las hacen en el momento y no tengo... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a aparecer con... A mí me está gustando mucho la historia de los lugares y la próxima vez que venga voy a venir preparado y le hago una serie de preguntas y así ya. Y entonces yo... Ahora sí, se las dejo un día y un día o dos después paso. Voy a tener la oportunidad de organizar... Ahorita, así a la rápida, ¿qué me puede decir respecto a Sacagüil? Como que la leyenda está medio fantasmagórica, ¿no? Esa que le platiqué. O usted cree que sí pueda tener algún de sus fundamentos. Y ¿sabe qué? Es que aquí hay un libro, por ahí, que escribieron y que se basa en leyendas y mitos. Ah, ok. ¿No había oído algo así? Ahí es donde está ese mito de Sacagüil. Ah, ok. Es un libro que fue un profesor de sociografía, que se dirigió. Ah, ok. O sea, que sí puede haber algo entre el mito y la realidad o... Sí, bueno, sí es probable que haya. Que sea el origen del... Sí. Ah, ok. O sea, no es totalmente un término web. O sea, ni es tan fantasioso, pero tampoco podemos decir que sea la realidad. O que haya sido la realidad. Sí. Ve por qué me gusta buscar. ¿Quiere ir entonces a Benito Juárez? Voy a Benito Juárez para conocer. Y estaremos en contacto. Perfecto. Yo, cuando cada que venga para Chicontepec, paso a saludarlo. Rodolfo Torres, ¿no? Rodolfo Torres Cuevas. Ajá. ¿No es de los Torres de Benito Juárez? No, 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 no. Porque ahí Torres hay. No, no. El Torres mío viene de León Guanajuato. Ah, bueno. Y el Cuevas viene de la Sierra Norte de Puebla de Nueva Morecá, que está en Puebla. No tiene que ver tampoco con el pintor. Cuevas. No, 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 nada de él. Pues quién sabe, si él tiene su origen en la Sierra Norte de Puebla, seguro es pariente mío. Pero si su origen no es de la Sierra Norte Pueblana, entonces nada tiene que... De los Medel, de mi mamá, casi todos son originarios de Guerrero. De Guerrero. ¿Del estado de Guerrero? ¿De qué parte más o menos? De varios lugares de Guerrero. Ah, ok. De ciudades. Y ella nació en Orizaba, pero no sabía que su apellido proviene de Guerrero. En Orizaba, Veracruz. Preciosa esa ciudad, ¿eh? Sí. Yo cada que voy como la... Su río, qué bonito, lo encauzaron, le pusieron zoológico. Es un placer caminar por ese río. Está preciosa. Museos tiene un montonal. No, Orizaba, para mi gusto, es la ciudad más bonita del estado de Veracruz. Incluyendo Jalapa, ¿eh? Está muy... Más que Córdoba. Sí, 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 sí. Para mí Orizaba, Orizaba y mucha historia. Ya ve el Cerro del Borrego. Ahí hubo batallas de la independencia. Además también está el Ciclaltepec allí, ¿no? Sí, 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 sí. El famoso Palacio de Hierro. Es un edificio que está hecho de puro hierro. Y hay muchos museos dentro de él. Ese sí es Palacio de Hierro. Sí, ese sí es Palacio de Hierro porque absolutamente todo está construido en hierro. Y está el Museo de Cricri. Está fenomenal ese museo. ¿De dónde se mire de por ahí? Sí, 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 sí. No, Orizaba está bellísima, bellísima. Bueno, entonces un placer conocerlo y voy para Benito Juárez. Y yo cada que venga paso a saludarlo.